Voces de la Nación Bueno pues muy buenas noches amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook Live Yo soy Gerardo de la Cruz Para mí es un honor darles la bienvenida a nuestro programa Voces de la Nación desde casa Hoy es el Día Internacional de la Juventud Así que el tema de hoy va a ser Jóvenes ante el COVID-19 Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y preguntas aquí abajo Y pues bueno, les presento a nuestros invitados Nos acompaña hoy Montse Galván Ella es Secretaria de Acción Juvenil Miguel Hidalgo Bienvenida Montse Hola, muchas gracias También nos acompaña Débora Lorena Ella es miembro de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil Representando al Estado de Guanajuato Débora, bienvenida Hola amigos Y por último nos acompaña Alan Ávila Él es Secretario Nacional de Acción Juvenil Alan, bienvenido ¿Qué tal? Saludos a todos, muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes por acompañarnos Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de retos y oportunidades de los jóvenes ante el COVID-19 Me gustaría dividirlo en tres rubros Educación, desempleo y salud psicológica En el panorama general tenemos que en México vivimos 126 millones de habitantes De los cuales existen 30.6 millones de jóvenes Y ya entrando al tema de comunicación De acuerdo con la UNESCO 107 países han implementado cierres de escuelas a nivel nacional Una situación que ha afectado a más de 861 millones de niños y jóvenes En tu perspectiva, Alan ¿Cuáles son los principales obstáculos de la educación ante la pandemia? Muchas gracias Bueno, pues yo creo que es clarísimo que el hecho de que hayan pasado cinco meses Desde que se suspendieron las clases por parte de la SEP hasta el día de hoy Y que se han reactivado ya las clases el 24 de agosto próximo Es un gran reto porque al final hubo unos cinco meses en los cuales la Secretaría de Educación Pública Tuvo la oportunidad de hacer una buena planeación Un buen trabajo por organizar, estructurar un regreso a esta A clases con una nueva normalidad En la cual hubiera un consenso por parte de maestros Por parte de especialistas Por parte de la Secretaría de Educación Pública Para generar contenidos Pero también para tener una estrategia clara Que pudiera no solamente ser el hecho de ver la televisión Como se está proponiendo por parte de la Secretaría de Educación Pública Entendamos que la educación no solamente es ver la tele Si no es un proceso bidireccional en el cual es por un lado Aprender lo que una persona en este caso puede ser un televisor Pero también implica la parte de retroalimentación Preguntas, dudas Y este tipo de situaciones que tienen que darse para que se logre un buen aprovechamiento El problema más grande también va de la mano Con que no se hizo una evaluación del ciclo escolar que acaba de terminar Esto que va a generar Pues va a generar que no tengamos claridad sobre si los alumnos cumplieron con las expectativas Para poder pasar al siguiente año Y esto puede generar o retrasos en los aprendizajes O también puede generar que poco a poco este sistema desmotive El hecho de que únicamente los chavos se pongan a ver la televisión Pone en jaque a los papás, a los padres de familia que tienen que salir a cumplir con sus trabajos Pero también a los alumnos de simplemente se da por entendido la CEP A la hora de que firma un contrato millonario con las principales empresas televisoras Dejando a los niños a su suerte Quién sabe si vayan a aprender Pero bueno, ya dejando cierto tipo de programas Que no garantizan que los chavos vayan a aprender Y por lo tanto tengamos como sociedad un retraso educativo Claro, es importante señalar también que tenemos un gobierno que piensa Que no se necesitan de las tecnologías de la información para poder Se nos trabó Gerardo Creo que se trabó Bien, pues nosotros entonces sigamos en lo que se nos destraba Bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que es una situación bastante preocupante Porque tiene que analizarse tanto desde el punto de vista de los maestros De los alumnos, de los contenidos Y pues también del futuro que representa nuestro país Pero ¿ustedes qué opinan, Monse y Débora? Yo creo que es importante recalcar que Algo de lo que más nos ha afectado a nosotros los jóvenes Es ahora sí que el ámbito académico El ámbito emocional En el ámbito académico Caray, si vamos a empezar Gobierno federal nos va a dar clases por medio de televisiones A algunas otras personas por medio de internet Pero si nos ponemos a pensar en los jóvenes más vulnerables Que están en colonias donde el internet a lo mejor no llega Donde a lo mejor somos cinco, tres niños Y dos personas jóvenes que estudiamos la preparatoria o la universidad En una misma casa ¿Cuántas televisiones debemos de tener en casa? Los mexicanos, ¿cuántas televisiones tenemos en casa? Vamos a una comunidad O sea, realmente la familia tiene las televisiones necesarias para poder educar a los niños A los adolescentes A los adolescentes Que yo creo que Supongamos, en mi caso En mi casa son dos niños Uno de kinder, uno de primaria Y yo de universidad Son dos, mínimo son dos televisiones Y una computadora No todos los jóvenes tenemos las posibilidades de tener eso Más aparte, échale el internet Échale el cable O sea, que tu antena esté bien Yo creo que va a ser un reto muy grande Pero sobre todo una responsabilidad muy grande que tenemos los jóvenes De comprometernos Porque ahora sí que es un compromiso total No es como que Ay, voy a poner mi clase en línea Pero por acá voy a estar haciendo otras cosas O sea, el reto es muy grande Porque no va a haber Yo creo que una persona de por medio Que te apoye físicamente Y que te diga Sabes que por aquí, por acá Vas bien, vas mal No, ahora sí que los jóvenes Tenemos la responsabilidad total De nuestra educación Y de culminar este nuevo año Que vamos a iniciar de clases Muy bien, una disculpa Porque se me fue por ahí la señal Pues ya vemos que En cualquier momento podemos tener dificultades Con las tecnologías de la información Les comentaba que Es importante señalar que tenemos un gobierno Que no cree en las tecnologías de la información Como las computadoras Para poder ser efectivos Y realizar nuestras tareas ¿No? Entonces, al respecto ¿Qué piensas, Montse? Acerca de la educación Ante la pandemia ¿Qué retos tenemos los jóvenes? Pues bueno, primero que nada Concuerdo totalmente con Débora y con Alan Creo que tenemos retos gigantescos Y bueno, a pesar de todo ello Yo creo que la pandemia también Nos ha permitido valorar Desde una perspectiva Distinta a las cosas Y la necesidad De construir una sociedad Más justa Y más solidaria Porque definitivamente Se está viviendo Pues momentos Como De Débora también Pues con muchas desigualdades Y con muchas faltas De oportunidades Porque igual Pues en la casa Pues puede que Haya personas Que cuenten con algún dispositivo Pero a lo mejor Y no pueden con tres o cuatro Dependiendo del número De hijos que tenga la familia También contando Que pues No todos los niños Aprenden de la misma manera ¿No? Todos son a lo mejor Y autodidactas Y pueden por ellos mismos Involucrarse Y ponerse a estudiar ¿No? Como a veces Lo hemos visto en redes Los famosos TikToks Y estas cosas De que ¿Y cómo tomas tus clases De 7 a.m. ¿No? Y todos así tapaditos Este Y así ¿No? Digo A muchos niños Se les ha complicado A lo mejor Esta parte de aprendizaje De estar Todo el tiempo en casa Este Y no aprender En su totalidad temas Y ya entrando A lo mejor Incluso En un tema ya universitario Pues a lo mejor Y carreras Como lo que es Medicina Derecho Igual incluso Artes plásticas Y todas estas carreras Yo creo que Igual en su mayoría Toda esta parte De la práctica Pues se ve completamente Afectada ¿No? Y muy aislada Porque te quedas Con un contenido Que es Únicamente Pues Digital E incluso Yo creo que A veces en las clases Que son presenciales No terminas De comprender En su totalidad Algunos temas Entonces la verdad Si ha traído Bastantes trabas Y pues tristemente También vemos notas Que a partir de agosto O sea ya Va a haber muchas Bajas académicas Y están inscribiéndose Muchos menos alumnos Por cuestiones económicas Entonces pues tristemente Diciendo Entonces Esa desigualdad Esa desigualdad Son de jóvenes Son de jóvenes De hasta 29 años ¿Qué nos puedes comentar Al respecto Monse Pues bueno La verdad es que sí Justamente La parte laboral Ha sido Bastante alarmante Yo creo que cada día Salen más y más notas De jóvenes Sobre todo El sector joven Que una de dos O lo han orillado A que bueno Pues sigue trabajando Pero te vamos A recortar Tu salario habitual O de plano Pues ya Este no puedes Trabajar en esta empresa ¿No? Entonces pues bueno Se ha visto muy complicado De igual forma Pues creo que también El gobierno Ha hecho muy mal Las cosas Ya que no se ha tomado La responsabilidad De apoyar a las pymes Y a los pequeños Y medianos negocios ¿No? Vemos como frases Como dice el presidente Así como Bueno pues las empresas Es lo de menos ¿No? Cuando realmente Pues las empresas Son los que están Brindando trabajo A pues todos los mexicanos Entonces pues Si se está viviendo Una situación Pues como muy crítica En ese aspecto Yo creo que si Si se vienen tiempos Muy muy complicados Y sobre todo También muchas cosas Que como que Quedan en duda ¿No? Quedan como un hoyo negro Ahí Donde dicen Bueno pues Si vamos a dar Este ayuda Y apoyos Pero apoyos a gente Que a lo mejor Ya ha trabajado ¿No? Y muchas veces Lo que estamos viendo Actualmente En las noticias Es que Pues muchas de estas Personas también Que se han quedado Sin trabajo Son personas Que trabajaban Tal cual De manera No formal De una manera informal Pues Entonces ¿Cómo pueden Presentar Que si han estado Trabajando? Entonces si ha habido Como muchas Muchos Yo creo que baches Y también Muchos sueños Rotos La otra vez Estaba igual Leyendo en Twitter Pues mucha gente Que tristemente Había emprendido Sus negocios O algo En enero Febrero Cuestiones que se había Plantado Y pues tristemente Creo que en estos Obstáculos También se manifiesta Un desafío Que pues nos va a ser Mucho más fuertes Y nos va a ser También mejores Personas Claro Yo creo que Tenemos un gobierno Que prefiere Trabajar Y invertir En energías Que no son Renovables A salvar A las empresas Nos ayudas Con tu opinión Débora Por favor Claro Muchas gracias Gerardo Concuerdo Totalmente Con Monse Los jóvenes Hoy Tenemos un reto Muy grande Aparte De El labor Académico Que tenemos Que hacer El El labor Los jóvenes Ahora sí Que los recortes Que hay en las Empresas Que si ya Los mandan A descansar Porque entran A cuarentena Una cuarentena Que nosotros No pedimos estar Nos mandan Sin sueldo Nos recortan El 80% Nos recortan El 30% Y finalmente Hay ocasiones En las que El mismo joven Es quien está Sustentando la familia O sea que Si los papás Son los que Son de riesgo Ahorita en esta cuarentena Y los mandan A descansar Recortándoles el sueldo Pues los jóvenes Somos quienes Finalmente Tenemos que Entrarle un poquito Más al sustento Familiar Hay que También hay que A mí me gustaría Recalcar muy bien Que en estados Hay estados Como lo es Guanajuato Que está apoyando A las pequeñas Y grandes empresas A que mantengan Su plantilla Con bonos Yo creo que Es Gobierno federal Debería de Un poquito Apoyarse En gobiernos estatales Que están apoyando A las pequeñas Y grandes empresas Para que un poquito Haga Del ejemplo Y apoyen Apoyen A los jóvenes Que si se van A recortar O que si las cuarentenas Nos van a mandar A descansar Sin un sueldo Pues que vean La forma Gobierno federal De intervenir Y apoyarnos Caray Ahora sí que No podemos Irnos a nuestras casas A descansar Por una cuarentena En la que a lo mejor Estamos pasando Por un momento Delicado De salud Más aparte Échale un momento Delicado Económico Porque ahora sí que Para muchos jóvenes Nos pagamos La universidad La preparatoria O nos apoyamos Con los papás Para pagar La educación secundaria Échale todavía Que nos mandan Y nos recortan De sueldo Yo creo que Hay también Que se desprende Lo laboral De la educación Muchos jóvenes Están dejando La escuela No se están inscribiendo A sus universidades O preparatorias Porque les están Recortando el sueldo Porque no tienen Un empleo Porque se quedaron Sin empleo Yo creo que Más allá de las becas Que está dando Gobierno federal Que para mí Yo creo que es Un despilfarro de dinero Mal utilizado Mal enfocado Yo creo que más bien Debería de focalizarlo Y de verdad Que apoyar a jóvenes Que realmente necesiten A jóvenes que realmente Se comprometen Con sus estudios Esa beca Es porque estás estudiando ¿No? Tienes que utilizarla Para tus estudios Y más ahorita Los jóvenes Que realmente Le están pasando Crítico Y que no sabemos Hasta cuándo Va a acabar esto No sabemos Si el siguiente Ciclo escolar Vamos a poder Continuar con nuestros estudios ¿Cuántas bajas Académicas hay Temporales? ¿Cuántas hay Definitivas? O sea, yo creo que Sí es una situación Muy difícil Pero yo creo que Gobierno federal Debería de focalizar Bien en los jóvenes Apoyar a las pequeñas Y medianas Y grandes empresas Para que no haya Este tipo de recortes O si los va a haber Entiendo perfectamente Pero ¿De qué forma Se les va a apoyar A las personas Que están siendo recortadas Y que están enviando A las personas A descansar En cuarentenas? Claro Un dato muy importante Acerca de lo que decías Al principio Es que el 67 El 67% De los jóvenes Ocupados Que son aproximadamente 9.4 millones No logran ingresos Suficientes Para cubrir El costo De la canasta básica De una familia Que es decir De dos personas Este También es muy cierto Que los jóvenes Que elaboramos El día de hoy No contamos Con Prestaciones Específicamente Con un sistema De pensión Digna No sé si me gustas Ayudar Alan Con tu participación Y explicar un poquito Cómo Funciona la propuesta O cómo puede funcionar La propuesta Que Acción Nacional Está poniendo En la mesa Pues bueno Yo lo diría Que antes del coronavirus De por sí Antes del coronavirus Los jóvenes Ya teníamos Un grave problema En el tema De contrataciones Y de despidos Sobre todo En el tema De contrataciones Porque al final Nos encontrábamos En un círculo vicioso En el cual No te contrato Porque no tienes Experiencia Pero cómo voy a tener Experiencia Si no me contratas Entonces ese era Nuestro problema Entonces de aquellos Que lograron entrar Al sector laboral Cuando nos enfrentamos Al problema Del coronavirus A quienes son A los primeros Que despiden Más allá De tirarse el piso Y decir Pobres de los jóvenes Que tenemos un problema Y querer hacer notar Que somos los más dañados Hay que explicarlo Y efectivamente Somos los que más Nos afectan En el tema laboral Por un motivo Y es que El hecho de tener Pocas horas De trabajo O tener Poca experiencia Eso implicaba Que el costo Para hacer un despido Lo que tiene que ver Con la liquidación Iba a ser mucho más barato Para una empresa Liquidar a un joven Que liquidar a una persona Con experiencia Entonces los primeros En cortar la cabeza En un tema laboral Pues vienen siendo Evidentemente Los jóvenes Esto ha provocado Que aproximadamente Ha habido Una reducción De empleo juvenil Bastante grande En todo el mundo Pero que lo que provoca Es que por lo menos De todos los jóvenes Que estaban trabajando La mitad Ya quedaron desempleados Y de esa otra mitad Aproximadamente Uno de cada tres Se vio con sus horarios Reducidos Esto genera Un desempleo enorme En todo lo que tiene que ver Con el problema De los jóvenes Y ahora El reto a futuro Pues va a tener Con el hecho De que no solamente Están corriendo A los jóvenes Sino que también Existe una gran cantidad De gente con experiencia Que corrieron No porque no hicieran bien Su trabajo Sino porque La misma pandemia Obligaba a las empresas A correr ¿Qué es lo que sucede? Al haber una mayor cantidad De gente Ahora sin empleo En muchas de ellas Despedidas Cuando se vaya reactivando Poco a poco La economía Los jóvenes Vamos a pasar Aún más atrás En la lista de espera De esta fila Que teníamos Para poder llegar A trabajar Porque ahora van a contratar A los que tienen Más experiencia Antes que los jóvenes Y ahora Vamos a un problema Aún mayor Perdón Aún mayor Y es que entonces Aquellos jóvenes Que en este momento Están estudiando Y que por la pandemia Tienen que dejar Sus estudios Para trabajar Entonces ya entramos A tres círculos De problemas Aquellos jóvenes Que están dejando De estudiar Para ponerse a trabajar Pero no encuentran En empleo Aquellos jóvenes Que tenían empleo Pero eran reducidas Sus horas Y ahora también Están desempleados Que aparte Van a tener que formarse Frente a todos Los adultos Entre comillas Que tenían una buena Experiencia laboral Y por lo tanto Van a ser los primeros En ser contratados Entonces viene un problema Muchísimo más grande Tenemos una indolencia Enorme por parte Del gobierno Que le vale Qué pasa con Con los jóvenes Y que decide Maquillar cifras Como todo lo que hace Este gobierno Prefiere decir Que jóvenes Construyendo el futuro Es una fuente De empleos Cuando no lo es Por mucho que quieran Hacer pensar Que jóvenes Construyendo el futuro Es una fuente De empleos Y por eso Es que los jóvenes No están siendo Afectados Por la pandemia Es totalmente falso Porque del 100% De jóvenes Que son becarios En este programa Solamente el año pasado Fueron contratados El 2% Ni siquiera fue el 2% Fue poco menos Entonces este empleo Que únicamente Es darle dinero A los chavos Para que se capaciten No significa Un empleo formal Aunque lo quiera Así hacer ver El gobierno Entonces tenemos Este enorme problema En el cual Mientras el gobierno Siga queriendo hacer Como que no hay Ningún problema En salud En seguridad En feminicidios En educación En empleo Mientras sigue Queriendo tapar El sol con un dedo Pues al final Quedarán ciegos Porque hay Una realidad Que está afuera De Palacio Nacional Que es la que Padecemos todos Y está la realidad Que está solamente En la mente Del presidente De la república Y de sus asesores Que algunas veces Le dicen que está equivocado Pero pues al final Pesa más La frase de ¿Qué hora es? La que usted diga Señor presidente Porque lamentablemente Hemos regresado A esas épocas Así es Acerca del tema De la pensión digna ¿Nos puedes comentar Un poco Acerca de cómo Nos podría beneficiar A los jóvenes Este tema La propuesta De acción nacional Que está poniendo En la mesa La propuesta Que tenemos En el PAN Ya no es reciente Es algo que ya Viene en nuestra Plataforma electoral Desde el 2018 Cuando tuvimos A Ricardo Anaya Como candidato A la presidencia De la república Y vemos Y vemos cómo Hoy es una De las oportunidades Más viables Que podemos tener Para que la gente Pueda quedarse en casa Y cuidar con ello Su salud Hay que ser también Empáticos Y entender que La inmensa mayoría De la gente Que trabaja en México Se encuentra En el sector informal ¿Qué genera esto? Pues no solamente Es que no paguen Impuestos Formales Sino también Implica que No se encuentran Asegurados En el tema De salud Como nos encontramos Aquellos que tenemos La oportunidad De trabajar formalmente Contener el IMSS O contener el Issste Si a la gente Que no puede Simplemente Quedarse en casa Porque depende Su sustento Del trabajo Que haga el día No le puedes decir A esa gente Que se quede En su casa Porque literalmente Dejaría de comer Entonces Lo que propone el PAN Es que aquellas personas Que se hayan visto Que hayan pasado Por perder su empleo O que se encuentren En una situación Bastante grave En el tema económico Reciban un ingreso Básico Universal Para que esa gente Tenga la oportunidad De suspender Su trabajo externo En calle Para que pueda quedarse A cuidar A su persona Y con ello Su familia Y no verlos Obligados A una situación En la cual Ellos tienen que salir A vender Cuando al mismo tiempo Se nos pide a todos Quedarnos en casa Y por lo tanto Sus ingresos Bajan por la cantidad De cosas Que están dejando De vender Ya que la economía Aún no se ha activado Como esperamos Entonces en este sentido Pues es una visión Bastante humana Que hoy entendemos Mucho De esta visión De país Que estábamos Los jóvenes Junto con El Partido de Acción Nacional Impulsando En la campaña En el 2018 Ya que esto Que estamos viendo Es esa consecuencia De una pandemia Pero no perdamos De vista Que el mundo Igual sigue avanzando Aunque el presidente No lo vea así Habrá una mayor cantidad De digitalización De las cosas Que se viene a acelerar Con estos procesos Ahora que El mundo Sea hiper digitalizado Aquellos que tienen La oportunidad De tener conectividad Y tecnologías De información Y comunicación Y esto Naturalmente Con coronavirus Y sin coronavirus Iba a provocar Desempleos Cuando las máquinas Como ya sucedió En su momento En la historia Sustituyeran La acción del hombre Y ahora también Sucede lo mismo Con la parte De conectividad Como estamos viviendo Esta situación Es que mucha gente Necesita también Tener el sustento Y el apoyo De un gobierno Que esté ahí Con ellos Que los acompañe Que esté a su lado Y que no simplemente Nos deje a la suerte Como está haciendo Este gobierno Indolente Incoherente Y que aparte Olvidan Que sus frases Eran no mentir No robar Y no traicionar Y hacen completamente Lo contrario De lo que prometieron Durante tantos años Claro Pasando ya Al tema De la salud mental De los jóvenes ¿Cómo ha afectado La salud mental? Nos damos cuenta Que se han incrementado Los casos de ansiedad En jóvenes Y de adicción Débora ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué recomendaciones Le das a los jóvenes Que nos Que nos están viendo En este Live por Facebook? Creo que Tienes tu micrófono Apagado Yo creo que La fragilidad De esta generación Que se ha visto Pues debidamente A esta Pandemia Primero que nada Por un tema Reciente De crisis económica Que todavía No salimos De una crisis económica Cuando ya estamos Entrando a una crisis Sanitaria O sea Claramente Pues los jóvenes Vamos a Tomar La Crisis sanitaria Como de Oye Espérame Déjame Primero Empiezo con una Para terminar Con otra El tema Aquí es Yo creo que Buscar ayuda psicológica He visto muchos Programas Acción Nacional Acción Juvenil Tiene apoyo Psicológico Yo creo que No nada más Para los jóvenes Yo creo que Se puede ampliar Un poquito más Para las personas Adultas Que no dudo Que ya Se esté en apoyo Para personas Ya adultas Pero el tema Aquí los jóvenes Yo caray Cuando yo Yo di positivo Al coronavirus De verdad Que yo decía Lo que a mí más Me afectó Fue emocionalmente De verdad De verdad Que emocionalmente Un joven Pues está acostumbrado A estar activo A estar aquí A estar allá En la escuela Que la fiesta Que los amigos Que la familia Yo creo que Es importante Que los papás Estén atentos Tanto de niños Como de los jóvenes Uno nunca sabe Caray Ahora sí que decimos Los jóvenes Somos los que más Exponemos A las personas Que están ahorita En riesgo De De estar en un De tener el coronavirus Ahora sí que ya En una etapa Difícil Yo creo que Como jóvenes Debemos de ser Bien conscientes Bien conscientes Y apoyar A las personas Adultas No poner en riesgo A nuestros familiares Y adultos Pero tampoco Ponerse en riesgo Ellos mismos Ahora sí que los jóvenes No estamos exentos De esta enfermedad Por mucho que no tengamos Una Un antecedente De una enfermedad Crónica No quiere decir Que no nos puede pegar De igual forma Que una persona adulta Tenemos que ser Muy conscientes Que así como A las personas adultas Que tienen enfermedades Crónicas Les pega Y les pega De una forma Que no quisiéramos Que acabara en muerte Pero muchas veces Acaba en muerte De esa misma forma Nos puede pegar A nosotros No estamos exentos A eso Yo creo que tenemos Que cuidarnos mucho Pero sobre todo Tenemos que hacer Mucho hincapié En no salir No salir Que a la reunión De los amigos Yo entiendo Que a lo mejor Ya estamos todos Estresados Ya no queremos Estar en casa Ya no aguantamos A la familia Ya no nos aguantamos A nosotros mismos Pero sí ser un poquito Más tolerantes Y ser muy cuidadosos Pues ahora sí Con la familia Yo por ejemplo En este caso Mi mamá Es diabética Es hipertensa Yo creo que Hay que ser Muy Tener un poquito De malicia Para salir Y arriesgarlos O sea Yo quiero que mi mamá Esté bien Yo quiero que la mamá De mi amigo Esté bien Que la mamá De mis primos Estén bien Pues vamos a hacer Un poquito de esfuerzo Yo creo que Si más personas Nos sumamos a esto Yo creo que El tema aquí es Que si nos lo proponemos Como jóvenes No que quiera decir Que los jóvenes Somos los que estamos Haciendo que aumenten Los casos No Porque las personas Todavía tenemos Que seguir saliendo A trabajar Pero yo creo que Sería Una diferencia Muy grande Y muy notoria Si nos quedamos En casa Si no salimos Si no hacemos reuniones Entendiendo perfectamente Que estamos pasando Por una crisis emocional Un poquito fuerte Si lo queremos ver así Pero ser siempre Muy conscientes Y solidarios Con todas las personas Siempre Siempre Claro Montse Nos ayudas Con tu opinión Claro que sí Pues bueno La verdad es que sí Sí viene demasiado difícil Yo creo que hasta hablarlo Como que hasta nos enchina La pila a todos ¿No? Estar viviendo Este suceso Este Pues este encierro Esta pandemia Y yo creo que Con todo lo que implica ¿No? Vivirlo Como dice Débora Pues no solamente Es una crisis económica No solo es una crisis sanitaria No solo es una crisis Ya incluso de seguridad En temas de seguridad Que pues obviamente Al no tener ingresos económicos Empiezan otras repercusiones Ya también Es una Una situación Que pues afecta A nuestras emociones ¿No? Bien Estuve investigando Unas cifras Y decía que el 44% De los jóvenes Se ha visto emocionalmente Afectado Justo por todo este tema Del aislamiento La verdad es que Son números Sumamente altos Y pues desafortunadamente Yo creo que este es un Un problema Con el cual México no No es algo reciente Yo creo que simplemente Lo potencializó Toda esta pandemia ¿No? El tema de la salud mental Es un tema que Muy pocas veces Se habla Y muy pocas veces Se pone sobre la mesa Y se habla con seriedad Porque es un tema Que yo creo que De verdad Pues es Sumamente grave Y cómo no va a hacerlo Con todas estas noticias ¿No? Que diariamente Estamos viendo Cómo la gente Pierde sus negocios Que la violencia Doméstica contra la mujer Ha aumentado un 60% Que bueno Pues te dicen Quédate en tu casa Sí Pero con a lo mejor Y algún papá Que te pega Algún hermano Que te acosa Casos de verdad Que ni siquiera Nosotros nos podemos imaginar Y estar encerrados A veces Implica No solamente El riesgo De decir Me estoy quedando Sin dinero También estoy En un lugar En donde parece Una cárcel Porque me maltratan Porque me violentan Entonces Sí son demasiados factores Los que están en juego Y pues Tristemente Están jugando Con la salud mental De miles de mexicanos Entonces Pues yo creo que Sí Sí necesitamos Apoyarnos Y Sobre todo Yo creo que como jóvenes También reconocer Todo el esfuerzo Que estamos haciendo Y que sobre todo Se está haciendo En acción juvenil De todas estas capacitaciones Todas estas cosas Que por más mínimas Que sean Te sacan De esos malos ratos El meterte un zoom Y estar con algún diputado El estar en este tipo De entrevistas El poder ver a nuestros amigos Nos sacan un poquito De esa zona de confort Y de esa apatía De decir ¿Para qué me arreglo? Estoy en mi casa ¿No? O ¿Para qué? Entonces pues Yo creo que también Tenemos que Tratar de ser positivos Porque está en nosotros El cuidar nuestra salud En nadie más Yo creo que sí Han pasado muchas cosas Muy muy negativas Por ejemplo A lo mejor no hay turismo Pero ¿Saben? Podemos buscar videos De museos El deporte Sí, es un riesgo gigantesco El salir a correr También está sacando Los perros Los gimnasios Están cerrados Pero lo podemos hacer Desde casa La diversión Pues bueno Ya podemos tener Toda la cuestión De redes sociales Y sobre todo Disfrutar de la convivencia familiar ¿Cuántos de nosotros Como juveniles No hemos dejado Un día de las madres O hace cuánto No pasábamos Un cumpleaños en casa Por estar en actividades De la calle En pintas En ese tipo de cosas ¿No? Entonces pues Yo creo que también Ha traído cosas buenas Y entre todos Creo que debemos Ser muy solidarios Echarnos esas porras Esa buena vibra Y saber que pues A pesar de todo Este pésimo Y desafortunado Entorno En el que vivimos También hay luz Y también hay muchas acciones Que podemos hacer Para cuidar nuestra salud Muchas gracias Montse Al respecto La UNICEF Propone Diez puntos Muy importantes Me gustaría Leérselos El primero es Ordenar tu entorno Y organizar tu día Para que no pierdas La noción del tiempo Muy importante Reconocer tus emociones Y no reprimirlas Centrarte en ti mismo Pensar formas Para estar en contacto Con tus amigos Como bien lo decías Montse Seguir aprendiendo Ser amable contigo Y con los demás Cuidar tu salud Escuchar canciones Que te pongan de buenas Aprovechar las oportunidades Que se te presenten Y ser parte de la solución Alan ¿Qué opinas al respecto? Lo que es que yo coincido Absolutamente Con lo que acaba de decir Tanto Débora Como Montse Y me gustaría Partir de una base Y es que Lamentablemente En nuestro país Existe un tabú Respecto a lo que tiene que ver Con la parte psicológica Hay veces Que los mexicanos Pensamos Que ir al psicólogo Implica Estar loco Cuando en realidad No lo es así Muchos de los padecimientos físicos Que podemos llegar a tener También son una consecuencia De no tener Una buena atención A tener cuidados personales No solamente alimenticios O de hacer ejercicio Sino también Incluso en el tema mental Y ese tabú Debemos de romperlo Porque también Es consecuencia Genera la consecuencia En muchas situaciones De problemas Que venimos arrastrando Las y los mexicanos Que en ocasiones Por eso es que nos creemos Invencibles Y el coronavirus Luego dicen Que no existe Y que la rodilla Uno llega Al seguro social Y no creo En el coronavirus Porque me quieren Quitar el líquido De las rodillas Etcétera Y terminamos Teniendo una cantidad De ideas En lugar de cuidarnos A nosotros En lo físico Y en lo emocional Entonces Sin lugar a dudas En México Tenemos que romper Este tabú Y ver a la parte psicológica Como una herramienta Para poder desarrollarte Aún más plenamente Al final Pues el ser humano Es un ser social ¿No? Entonces Y hemos En estos meses Hemos aprendido Que nuestra forma De ser social Se tiene que virtualizar ¿No? Ahora no sabemos Si estamos en un episodio De Black Mirror O si O si literalmente Acabamos de entrar A algo distinto Porque mientras Antes las fiestas Eran en persona Este Y ahora pues Las fiestas De cumpleaños Son por aquí Son por Zoom Y como esto También son los conciertos ¿No? O sea Antes veíamos Conciertos Llenos de gente Bueno aquí hay Mucha irresponsabilidad En la Ciudad de México Con lo del Vive Latino Que así se hizo Pero al final Ahora los conciertos Están los artistas Solos en sus azoteas Tocando para ver Quien los oye ¿No? O el problema Que también se ha generado Del temor Que tenemos ya A salir De nuestras casas Eso también poco a poco Te va Te va generando Te va generando Conflictos Porque el hecho De ser social Y dejar de tener El contacto físico Para virtualizarlo Es algo que nos está Cambiando Y aquí lo que quisiera Hacer mucho énfasis Y resaltar Es que nosotros Los que estamos aquí Más los que nos están Viendo en casa Más en general Todas las Nuestras Nuestras generaciones De los De los que tienen Una edad De los De los cuatro años En adelante Algo les tocó Algo nos tocó De vivir Del tiempo Del contacto físico Yo les quisiera Hacer la reflexión De qué pasa Con aquellos Recién nacidos Que tienen que Entrar a una Nueva realidad De la cual Ellos no conocían La realidad previa Y que No tienen la posibilidad De tener tanta Relación y contacto Con otro Otro niño O otra niña De tu misma edad Porque al final Parte del desarrollo De la persona También implica El ser social Y desarrollarte Este plenamente En el hecho De que puedas Convivir Con otra persona Aprender a vivir Con otros Y no solamente Con tus padres Con los padres O madres de familia Entonces Esto es un problema Porque al final El aislamiento Al cual estamos sometidos A unos nos pega Más que a otros Específicamente Más a los más chicos Y luego aparte No solamente Es el hecho De estar De estar confinado Que ya poco a poco Se están Se están Se están Este Pasando Semáforos A naranja Y a verde Que yo no entiendo Cómo le hacen Porque lo único Que entiende Esos números Es el doctor Gatell Pero al final Estamos mucha gente Todavía con la posibilidad De estar De estar En nuestras casas Pero también Hay una desesperanza Que también se ha llegado A dar Entre muchos De los mexicanos No solamente Porque no ves Para qué hora Las cosas Se solucionan Sino también Hay que ponernos A pensar Que hubo una gran Cantidad De mexicanos Que creyó Y que apostó En el proyecto De Andrés Manuel Porque pensaban Que tenían Todas las soluciones Porque ofertaba Algo distinto Y que ahora Cuando nos enfrentamos Al mayor reto Que hemos tenido De los últimos 100 años De nuestro país De la noche A la mañana Nos topamos Con que hay Mucha gente Que creyó Y que le tuvo Fe a esta persona Para que pudiera Sacar adelante Nuestro país Y se topa Con que El discurso No va a solucionar Las cosas Y que los líderes Populistas Como lo puede ser En Estados Unidos Como puede ser Estados Unidos Brasil O puede ser Aquí en México La gente tenía Ya no tenía Mucha esperanza En la política Le da su confianza Andrés Manuel Y les derrumba Por completo Todo lo que tenían De posibilidad De fe y esperanza Entonces Es la desesperanza Es el confinamiento Es el no dejar De escuchar Todo el tiempo Malas noticias Porque tenemos Un bombardeo Constante De noticias negativas Es el tabú De no meterme A los temas psicológicos Pero ante esto También existe La otra cara De la moneda Que comenta Tanto Débora Como Monse Y es Clarísimo ¿Cómo le vamos A hacer entonces Para aprovechar Esta situación En la que nos Encontramos Para ver Cómo hacemos Que sea Lo más leve Posible ¿Cómo va a ser esto? Pues con capacitaciones Con tener tu mente Activo Con estar trabajando Con ver cómo le haces Para mantener Contacto Con tus amigas O amigos Y en el caso De nosotros Los jóvenes Es claro O sea Los jóvenes Del PAN Podemos decir Con orgullo Que ante la crisis Social Económica Que tenemos En México El juvenil Del PAN Hice una respuesta Clara Ante las problemáticas Que teníamos Por un lado Formamos Y capacitamos A nuestros cuadros Pero por el otro También realizamos Actividades De acción social En lo que podemos Hacer Con las reglas De sanidad Posibles ¿Qué significa esto? Cuando comenzó Proyecto MX Los jóvenes Del PAN Pusimos una mesita Afuera de nuestras casas Con el letrero De si necesitas Toma Y si puedes Dona ¿No? Sabemos que no podemos Salir a las calles Y salvar al mundo Porque uno No podemos No tenemos Todos cargos Públicos O porque No podemos Estar juntos Pero una cosa Es que no estamos juntos Y otra cosa Es que no nos importen Los demás Y ese tipo De pequeñas acciones Verdaderamente Son una respuesta O el día de hoy Quiero decirles A todas las personas Que nos están viendo Que nos sentimos En Acción Juvenil Muy orgullosos Hicimos una jornada De recolección De tapitas Tapitas De las de PET Tapitas por la vida En el cual Era una Era una actividad Que tenía Dos enfoques El primero Era recolectar tapitas Y el otro enfoque Era el hecho Del reciclaje De los productos PET Juntamos En todo el país Cinco toneladas De tapitas Lo que representa Prácticamente Un tratamiento Completo Para un niño Que tiene Un niño o niña Que tenga cáncer En nuestro país Y es el tipo De aportaciones Que aunque puede ser Muy chiquito Y darte cuenta Que de aquí a que Junta cinco toneladas De tapitas Es muchísimo Pero el juvenil Del PAN Está trabajando Dando respuestas A las situaciones Con las medidas Que nosotros Podemos llegar A tener Y los recursos Con los que contamos Y eso también ayuda El hecho De que sí Puedes ver Todo el tiempo Que hay malas noticias Pero también saber Que tú Tienes la posibilidad De actuar De trabajar De formarte Y con ello Da la patria Esperanza presente Claro Muchísimas gracias Y muchas felicidades Alan Por la recolección Por esta campaña Que han llevado A nivel nacional Como referencia También No sabemos Como tú decías Si estamos En una serie De Netflix O estamos En la realidad Si estamos En un episodio De Black Mirror O estamos En DAC Tenemos un presidente Que dice Que vamos bien Que si hay empleos Que la curva De la pandemia Va bajando Y pues la realidad Es otra Y pues bueno Conmemorando El Día Internacional De la Juventud Y a modo De mensaje Para finalizar Esta mesa De análisis Me gustaría Que esta última Participación Se enfocara En eso ¿Cómo han vivido Ustedes Este día? Felicitar también A todos los jóvenes Del país Juveniles Y a todos Los que nos están Viendo Monce Tu mensaje final Claro Pues bueno Primero que nada De verdad Yo creo que como panistas Sentirnos sumamente Orgullosos Y felices De pertenecer A una institución Como es Acción Juvenil Que bueno A mi parecer Desde 1988 Está con el tema De las pandillas Entonces Llevamos años Y años Y años Con estas dinámicas Que no son Como lo que es El gobierno actual Cuestiones de improvisación Nosotros llevamos Años Ayudando a los jóvenes Años Sembrando Pues estas ideas Formando liderazgos Formando nuevas oportunidades Y pues yo creo que Los jóvenes Más bien En datos Los jóvenes Representamos El 25.7 De la población La verdad es que Somos un sector Sumamente amplio Y yo creo que Nuestra tarea Como jóvenes Es quitar Del Congreso Morena Yo creo que Entre menos concentración De poder tengan Menos oportunidad Van a tener de cambiar Tanto la Carta Magna Como la Constitución Como jóvenes No podemos estar ajenos De estas elecciones Que vienen Y yo creo que Definitivamente Nuestro Nuestro voto Puede generar Un cambio real O sea Claro que puede generar Un cambio real Quitarnos De la idea De que El votar igual Y no No sirve nada Yo creo que De verdad Tenemos una tarea Sumamente amplia En estas elecciones Que vienen Los jóvenes Vamos a jugar Un papel Indispensable Y bueno Pues espero De verdad Estén bien En sus casas Se cuiden Muchísimo Cumplan Con las medidas De salubridad Que se están Implementando Y pues me gustaría Cerrar con que Con la pandemia O sin ella Debemos lanzarnos Al encuentro Del porvenir Como jóvenes Debemos de verdad Tener muchísima fuerza Mucha actitud Y muchas ganas De salir adelante Entonces pues bueno Les envío Un muy fuerte abrazo Ánimo Y en Acción Juvenil Todos los jóvenes Aquí tienen En su casa Monse Muchísimas gracias Gracias por participar En este programa De Voces de la Nación Desde Casa Débora Tu comentario final Por favor Creo que el micrófono Anda No pues más que nada Pues agradecer Agradecer el espacio Agradecer el día Que todos Que estemos llegando A este día Y que espero Que los jóvenes Que te están Viendonos En su casa Estén Bien de salud Se encuentre Bien su familia Pero sobre todo Si me gustaría Como decir Un par de frases Los jóvenes Yo creo que más allá De ser fiesta Somos trabajo Los jóvenes Tenemos un reto Muy grande Si teníamos Un reto muy grande Previo a la pandemia Hoy el reto Es mayor Los jóvenes Más allá De ser Un sector Hay que nos dicen Vulnerables Por el efecto De ser jóvenes Los jóvenes Tienen elecciones Y los jóvenes Tenemos las ganas Pero sobre todo El valor Y la valentía De querer estar De querer tomar decisiones Y de querer representarnos Como jóvenes Somos un sector Muy grande Como lo dice Montse En el que necesitamos Un verdadero joven Que nos represente Jóvenes Levantemos la mano Es nuestro momento Ahora sí que El 21 es nuestro año Y más que nada Difundir la voz No propagar el coronavirus No difundir el virus Yo creo que Ese es un reto mayor En este 20 Y que la solidaridad Es la clave Para derrotar El coronavirus Caray Ahora sí que La solidaridad Es fundamental Entre países Pero sobre todo Tiene que ser más fundamental Entre edades Los jóvenes Tenemos Las ganas De salir adelante Pero ayudemos A las personas adultas A salir adelante Es Algo Increíble El poder decir Que como jóvenes Estamos ayudando Y estamos Fortaleciendo Al sector adulto A que siga adelante Como jóvenes No nos cuesta nada Quedarnos en casa Que a lo mejor Tenemos que salir a trabajar Salgamos a trabajar Con las medidas De salud Obligatorias Siempre que Ay no es porrecer Déjamelo bajo Pues con mucha precaución Yo creo que evitar Ese tipo de cosas Que nosotros está Y que sigamos adelante Y que salgamos adelante Pero sobre todo Que en el 21 Lleguemos con la fuerza Las ganas Y la voluntad De derrotar A los que ahora sí Que nos están afectando En nuestro sector Educación Salud mental Y desempleo Yo creo que Podemos con esto Y podemos con más Pero echándole muchas ganas Y siempre Difundiendo la voz Pero no difundiendo el virus Laura, muchísimas gracias Por tu participación Alan, tu mensaje final Bueno, pues yo primero Quiero decirles Que estoy feliz De compartir Este espacio Con dos grandes Líderes juveniles Que tenemos En el PAN Mujeres Que son tanto Monce como Como Débora Me siento muy orgulloso De ver que tenemos Liderazgos juveniles Este Que están preparados Que están formados Que tienen la oportunidad De tener Con el caso de Monce La oportunidad De ser secretaria Yo considero Que es importantísimo Que le apostemos Con todas las mujeres Y que sean las mujeres Quienes tengan La oportunidad En acción juvenil De tomar las riendas Y dirigir nuestra institución Porque es tiempo De las mujeres Eso sería el primer punto Y el segundo punto Que les quisiera decir Es que yo considero Que tenemos Un enorme reto Este reto enorme Que tenemos Como juventud Es que si de por sí Ya teníamos Un México complicado El cual íbamos A recibir Ahora literalmente Vamos a tener Una loza En nuestra espalda Todos los jóvenes Porque al final A nosotros nos va a tocar Levantar a este país De los estragos No solamente De un virus No solamente De un mal manejo Económico Sino también De un gobierno Que se ha enfocado A debilitar Todas las contrapesos Que tiene Y las instituciones A afectarlas Ese es un problema Enorme Nos va a tocar A nosotros Ser Esa generación Que haya pasado De la indignación A una caída repentina Por la forma En la que se hace gobierno A levantar por completo Nuestras instituciones Ya que vemos Una agenda clara Por parte del presidente De destruirlo todo Para quemarlo Y en función de eso Ver que puede sembrar Para reconstruir Pero todo girando En torno a él Y su persona Los jóvenes Si queremos Seguir teniendo futuro Necesitamos defender La democracia Y aquí algo Que tenemos que tener Con la mira Muy puesta Es que No podemos Los jóvenes Pensar Que las cosas Sigan como hoy van Los jóvenes de México Tenemos El día de hoy Secuestrado Nuestro futuro Y así es como Lo tenemos que ver Están secuestradas Mis ganas de emprender Porque tengo Un presidente Que no le apuesta A las micro Y a las medianas empresas Porque no le apuesta A la inversión extranjera Porque no apoya A las empresas Para que podamos Salir de esta crisis Tengo también Secuestrado mi futuro Porque no sé Un país En el cual yo vaya a vivir En el cual No sé cómo vaya a terminar Nuestros recursos naturales Porque la agenda Clara de este presidente Es que no le importan Los recursos naturales Que tenemos Entonces no sé Qué país Me van a dejar En el aspecto De nuestra zona Tan 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 Privilegiada Que tenemos En el tema De naturaleza No sé qué país Me va a tocar En cuanto a contaminación Porque mientras Todo el mundo Va a hacer energías En este país Vamos hacia atrás Tengo secuestrado Mi futuro Porque en lugar De pensar Qué es lo que quiero Hacer a futuro No sé si vaya a llegar Yo a ese futuro Por la violencia Tan desatada Que estamos teniendo Específicamente Las mujeres Pero en general Pero en general Todos vivimos con miedo Y mi vida Y mi vida a largo plazo La entrega De nuestra participación Y decirles que sigamos Dando a la patria Esperanza presente Agradecerle también A todas las personas Que nos Vieron hoy Por Facebook Live Esperamos que haya sido De su agrado Este programa Y no olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales En Instagram Como Revista La Nación Pan Y Twitter Como Revista La Nación Que tengan Una excelente noche Hasta luego Muchísimas gracias Por la invitación Saludos a todos Hasta luego Felicidades Voces de la Nación De casa De casa